Utiliza estas recomendaciones en caso de emergencias. Interrumpe de manera inmediata las actividades que estés realizando. Aléjate de muebles, ventanas y demás objetos que puedan caer y causarte algún daño. Mantén la calma. No corras. No grites. No empujes. Identifica a los brigadistas y sigue las indicaciones correspondientes. Dirígete a la salida de emergencia más cercana. Busca los lugares identificados como punto de reunión. Si te encuentras en el exterior, aléjate de edificios, muros, árboles y postes eléctricos. Comunícate con los cuerpos de bomberos de inmediato. Bomberos Voluntarios, 122. Bomberos Municipales, 123. Con Red, 119. El Instituto Nacional de Bosques se preocupa por tu seguridad. Y nada. Más bosques, más vida.